Gracias, muy buenas tardes. Bienvenido, Maestro Felipe Nieto. Tengo una duda y creo que es importante e interesante atenderla. Hay un pago que se le hace a las víctimas cuando ya se determina que existía una situación en donde salieron perjudicados. Este dinero sale prácticamente del gobierno, si no tengo, si es correcto, fue aproximadamente cuatro millones de pesos que se tuvieron que erogar, es decir, del impuesto que se le cobra a los ciudadanos, los ciudadanos quintarrarruenses tuvieron que pagar, ¿no? Y el victimario o la victimaria, pues simplemente no aportaron ni un peso. Entonces, quiero entender más o menos cómo funciona esa situación, porque creo que lo encuentro un poquito incongruente, que tengamos que usar el dinero de los impuestos de los quintarrarruenses para pagar un perjuicio. Sí, se emite la recomendación, ya comentaba yo, entre los puntos de recomendación está la compensación. Esta compensación se le supedita la obligación a la autoridad responsable y lamentablemente se le traduce a la institución, no al servidor público así, porque necesitamos perfeccionar las leyes y que sea realmente el servidor público que violentó derechos humanos, quien también en un momento dado sea quien pague. Lamentablemente, lamentablemente, como también ya lo comenté, una vez vencido el tiempo para que la autoridad cumpla, nosotros tenemos que declarar el incumplimiento de la recomendación y que no se pagó esa compensación. A través del fondo que usted comenta, la SAVECRO tiene la obligación de manera subsidiaria y complementaria de realizar esa compensación, pero no solamente eso, realizar la cuantificación de daños para traducirla en el monto que se le debe pagar a la persona. En materia de derecho, si yo pago algo de manera subsidiaria, tengo que replicar contra el directo responsable, que en este caso vuelve a ser la institución, no el servidor público que violó entre derechos humanos. Tenemos algunos ejemplos de recomendaciones que se cumplió este punto en antaño y que se sancionó directamente a los servidores públicos, inclusive con su sueldo. O sea, se les hizo un descuento, se les sancionó, se les aplicó una medida administrativa sancionatoria en el cual incluía descuentos de sus sueldos. En la actualidad no hemos tenido respuesta en el cual se cumple un punto de recomendación en este sentido. Y la mayoría se están yendo a la SAVECRO para que primero haga la cuantificación de los daños y la cantidad que se le va a pagar y posteriormente el acceso al fondo. Este acceso, lógicamente una vez que paga, también algunas autoridades ya han tenido a bien retribuir ese dinero a la SAVECRO y regresarlo al fondo. Pero es interesante lo que usted comenta, toda vez que es razonable que quien comete el daño es quien tenga que pagar.